Tú jugaste casi 600 partidos y solo fuiste expulsado tres veces. Sergio Ramos ha batido el récord de expulsiones en la Liga. ¿Por qué Sergio Ramos es tan expulsado? Habría que preguntárselo a él. Yo tenía una forma de jugar que yo creo que todo el mundo lo pudo ver. Era duro, pero siempre de forma limpia, intentando siempre llegar antes al balón. Alguna vez llegaba tarde, por supuesto, pero mi intención era no hacer faltas. Dicen que es muy fácil expulsar a Sergio Ramos. Supongo, no estoy tan de acuerdo en esto. Yo creo que los árbitros tienen un trabajo muy difícil y hay que ayudarles. Pero bueno, tampoco me he puesto a analizar las jugadas en que le sacan tarjeta a Sergio. Pronto, pero yo los veo muy bien. Han tenido bajas, bajas importantes y lo están sacando adelante. Entonces yo tengo mucha confianza en el equipo. No sé si ha perdido potencial. Sí que es verdad que se han ido jugadores importantes, que igual no estaban en el once titular, pero siempre que salían cumplían y resolvían partidos. Pero el Madrid sigue teniendo una plantilla muy buena. Si no, tiramos para atrás al principio de temporada o a la pretemporada y todo el mundo hablaba maravillas de esa plantilla. Y sigue siendo la misma. Entonces, grandes jugadores los tiene el Madrid. Las acciones que pueda perjudicar al Barcelona. Pero yo creo que todo evoluciona. Y el VAR va a ayudar a que los resultados sean más justos. Y sobre todo también va a ayudar a los árbitros. Porque estoy convencido de que ellos son los primeros que no se quieren equivocar. Y luego cuando ven las imágenes que han cometido errores, pues seguro que lo pasa mal. Entonces si tienen esta ayuda, para mí sería muy bueno para el fútbol y para los árbitros.